Quiero introducir la siguiente noticia con una pregunta, y es la siguiente. Cuando una mujer se aumenta el tamaño de los senos, nadie la critica, ¿verdad? No, nadie la critica. Cuando un hombre calvo se pone cabello, nadie lo critica. Pero... Correcto. Cuando un gordo se hace la bariátrica o una lipo, nadie le critica, ¿verdad? Lo felicita. Lo felicita, claro. Porque esto es cierto que para mí es cierto. No, no, no. Puede ser para que él lo ha patido, patido. Él no puso un chingo en cada uno. Entonces, cuando un hombre negro quiere ser blanco, ¿por qué todo lo critica? No entiendo, no entiendo. Te voy a decir una cosa, eso es horrible. Cuando un negro quiere ser blanco, ni Michael Jackson, siendo la estrella que era, pudo... Pero eso es discriminación, Yelida, porque tú tienes los senos hechos. Sí, 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 pero no... Tú tienes pelo puesto, tienes contacto. Tú tienes lipo hechos. Pero ¿por qué sentirte mal? Tú tienes letra de con blanca. ¿Por qué? No, eso se le acabó la base mía. Entonces, ok. Pueblo contra Sam y Sosa, pero entonces ahora todo contra el pobre Antonio Santos. ¿Y qué pasó con Antonio Santos? Vaya viendo el video, porque está más blanco que sí, no que nunca. No, 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 no. Acecha. Yo recuerdo... Yo estaba emocionado como escuchando una canción, pero veo la fotografía con la mujer al lado. Yo en el video pensaba que era mentira. Veo la foto y digo, es verdad. Pero ahí se ve, ahí se ve realmente el maquillaje, ¿verdad? De un poco del cuello hacia arriba. Exacto. Las cejas hechas como unos lentes de contacto. Ahí le faltó una peluca para hacerla. El video de Diego, Enrique, la foto es de ahora. Pero no, él se está maquillado como blanco. Recuerda, quizás, él estaba en una presentación cantando, se maquilla para subir la tarima, le toman la foto con el flash y queda loca. Oye, no, 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 deja de estar ayantando a la gente. Se ve horrible. Él parece que está usando un tratamiento o algo para blanquear su piel y se está viendo horrible, Anthony. Se ve mejor, se ve mejor que antes. No, 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 no. El negro se veía mejor. No, 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 no. El negro se veía mejor. Mira, me parece que es el mejor en su género musical. Pero hay que tener cuidado, porque buscando la belleza caen en la ridiculeza. Bueno, vamos a cambiar de tema. Suéltalo, porque no lo quiero seguir.